Vale, hoy he pensado en una cosa para hacer en Arcauticos y es que siempre me decís un comentario de normal, en casi todos los vídeos siempre hay alguien que me dice Hostia chava, no sé cómo te atreves a jugar Arcauticos sin ponerte a temblor, que es una ventaja que es cuando te disparan, pues tu arma no te se va para arriba, no te se descontrola y puedes continuar disparando al enemigo sin que uno de los dos se vaya para arriba. De normal yo no lo suelo poner, pero siempre me decís y es una ventaja que la mayoría de la gente que lo utiliza y yo pues no lo suelo utilizar, no sé por qué, a lo mejor puedo estar un poco más en de ventaja y por eso muchas veces decís, hostia es flipante que te hagas una racha sin temblor Entonces he pensado, digo, voy a ponerme el temblor y vamos a ver qué pasa, qué es lo que pasa si me pongo el temblor Vale, sí, ya que sí, voy a quitarme esto y voy a ponerme esto, temblor, yo creo que carroñero por temblor está bien Así que tendré que coger armas del suelo Después de hacer, son las 3 y 40, debe estar jugando desde las 12 A ver si puedo hacer algo bueno Me ha matado muchas veces por culpa de no tener el temblor No suelo utilizarlo, creo que es la primera vez que me lo pongo y ya veremos qué tal Temblor, no sabía ni qué era, a ver, me salía de color verde De verdad que creo que es, en ninguna clase lo tengo, lo veis, que en ninguna, en ninguna Bueno, en esta lo tengo como racha especialista final Pero que no, tío, que no suelo utilizarlo Y vamos a ver qué tal Yo creo que podríamos hacer unas cuantas bajitas De estas que dices, hostia, no sé cómo no te ha matado Y por lo menos yo estaré acostumbrado que en ese momento me maten Y no me mataran por el temblor, gracias al temblor Y al que el temblor hace que Que no te muevas cuando estén matándote Cogemos una arma de su A la que si pegan un tiraco así Pues da igual que tengas temblor, que no Como que les da un poco de igual El temblor, vale Chava, o matas o matas Pero hacer el tonto No hemos venido, eh Vale, estoy empezando a alterarme Va Relájate Vamos para allá Vamos a intentar reventar la cabeza de este tío Y ahora el siguiente Que creo que ha sido el mismo No me jodas Lo estaba haciendo bien Y me he ido de ahí porque he escuchado pasos por detrás Vale, lo bueno es que sí que He notado ahora que me estaban disparando Que no sé si es que me estaba moviendo La mira Mientras me disparaban Eso es una cosa bastante importante, eh Que no solía utilizar Yo creo que el temblor es una Una buena ventaja, eh Una muy buena ventaja, creo yo Pero como ya os digo Os la tenéis que poner Y saber utilizar Porque si no No Vale Me pongo esto por aquí Si mato a este tío que hay aquí Vale Paquetillo Me voy por aquí detrás Ya que Uf Que susto me has dado Eso es Vale, eh Ahora mismo No sé dónde están Ese satélite es mío Y a ver si puedo matar Al que hay ahí Eso es Y la azul trinity A ver aquí Están tranquilamente Yo creo que ahora ya Chavo se ha despertado Vale Chavo ha despertado Estaba durmiendo Llevaba Un par de horas Dormido Porque estaba haciendo una Una mierda Y cuando digo Una mierda Es una mierda Completamente Y el perro El perro Quita, quita, quita El perro Había un perro Y No sé dónde está el perro Pero había un perro Me libró Por los pelos Me libró Por los pelos Vale La he liado Bastante Bastante Bien Y bastante mal Porque había un perro Y he conseguido Irme y huir Del perro Antes de que me Matara Vale Voy a tomarme aquí Y lanzo el piloto Así voy Matando con Con el Hime Con el piloto Con todo Aquí se mata Con todo Al mismo tiempo Eso es A ver dónde van a aparecer Ahora Aquí no Yo supongo que Aparecerán ahí detrás Eso es Eso es Vale ¿Dónde están Disparando? Aquí Si quieres morir Mueres Yo te ayudo Pero Tienes que intentar morir Tú también Eso es El truco del piloto Es Disparar Un poco Hacia arriba Como podéis ver Vale Este tío No está jugando O vale Sí que estaba jugando Estaba haciendo Como si no jugara Vale Vamos a intentar Matar a estos de aquí Vale Como podéis ver La cuestión es Disparar Un poco Hacia arriba Vale Este tío Vale Me da un poco de Cosa dispararle Ya que no le voy a matar Y voy a perder munición Ya que No tengo el carroñero ¿Eh? Voy a intentar Enlazar Racha Que cuesta Vale Pero bueno Bueno El perro ese Están domados Ya Van solos Sin dueños Van solos Por ahí No me jodas Me pongo temblor Para que no me maten Cuando me están Disparando Y me están Matando De un tiro Claro Llevan francotirador Y el temblor Con el francotirador Pues como que Hace una mierda Vamos a ir por aquí Detrás A ver si pillo A este de aquí A este que hay aquí Ya no está Seguido Justamente ahora No Está aquí Está aquí Vale Arriba hay otro Le vamos a hacer una visita Express Visita express No sé si se han ido No Siguen estando aquí Pero yo sigo sin verlos Vale Gracias Por dejar satélite ahí Para darle Es que chavo Tío eres Eres la hostia Eres la hostia Vamos a hacer Vamos a hacer Rápidamente Vale Hay otro Hay otro Eso es Tomamos por aquí A ver si podemos sacar Otro pilotillo Vale Si perdemos B Tenemos que meternos Por aquí arriba Apuntar ahí Eso es No me jodas No me jodas No me jodas Me matan Por culpa del Oracle La gente ¿Por qué se pone Oracle? Míralo Es ese Es ese Vale A la mierda Al del Oracle Espera Que aquí hay otro Le hago aquí La 360 El tío pensaba Que iba a ir Por el otro lado Sé que si me quedo quieto Voy a ser víctima Vale No puede ser El Oracle Me está jodiendo Un montón El problema Del Oracle Que es Una racha de ayuda Y da igual Que le mates 500 veces Al final Se la van a sacar Al final Se la sacan Y es el problema Que te matan Por culpa del Oracle Voy a intentar Ir por aquí atrás ¿Me estás buscando? Vale Aquí está El tío Sansón Encima del camión Aquí la gente Le gusta hacer El espectáculo ¿Vale? Eso es A lo Terminator Chaval Cargo energías Tiene que haber Alguien por aquí Algún simpático Estamos perdiendo Ve otra vez ¿Cómo le gusta? Uf Le he matado Con el aire Creo yo Vale El respawn Está aquí Quita 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 Tío Vete de aquí Por favor Me van a matar Por su culpa Me van a matar Por la culpa Del tío ese Que está escapeando aquí Vete de aquí Por favor No campees Tanto Vale Lo bueno es que Estamos perdiendo Banderas Y eso es bueno Bravo Venga Venga Vamos a sacar El pilotillo Vamos a sacar El pilotillo Eso es Hemos perdido Bravo No me interesa Que hagamos puntos Ahora mismo Vale Están ahí Ahí dentro Y no van a salir El perro El perro El perro Que si entra Mira Están todos Ahí Uno que sale Uno que muere Vale El perro Ese menos mal Que lo he matado Porque si entraba El puti Y estaba yo Y tumbado El perro Me hubiera matado Vale Eso es Aunque no salgan Les puedo matar Igual Vale No se como voy De rachilla A ver si me pongo Por este lado Eso es Vale Tengo que ir rápido Por ellos 60 60 bajas Puedo hacer O mas 60 o mas Voy a subir Para arriba No Es para abajo Es por abajo Están por abajo Eso es Sé que están aquí Arriba No tengo munición Vale Vale No está nada mal No está nada mal Madre mía 61 bajas Después de ponerme Por primera vez El temblor Madre mía Lo que ha pasado aquí Me he enchufado Un poco tarde Pero yo creo que 60 Está muy bien Yo creo que con el temblor Puedo llegar a las 100 bajas No sé yo Pero creo que voy a intentar Llegar a las 100 bajas Os lo dejo por ahí Os lo dejo por aquí en mente 100 bajas Con Con el temblor S ermita en las 11 No tengo sí No bigos La onda